Hoy, comunicaciones por favor, me ayuda con la imagen si son tan amables El VIH, el VIH es el virus de inmunodeficiencia humana Todos en algún momento seguramente hemos escuchado acerca de este virus De pronto en internet, en la radio, en televisión, en el colegio, en una farmacia Caminando, hablando con alguna otra persona, todos tenemos o hemos tenido la posibilidad de escuchar este virus O que es este virus, pero antes de entrar en materia quiero que adoremos Quiero que mientras se van ubicando los que van bajando, vamos a durar un rato, un momento por favor Quiero habitar en tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Yo quiero habitar en tu intimidad Donde sé que te voy a encontrar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a llegar Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Como les decía el VIH es el virus de inmunodeficiencia humana Este virus se puede transmitir por medio de contacto con la sangre Por medio de semen O por medio de los fluidos vaginales Al cabo de pocas semanas la infección del VIH Pueden aparecer síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta, fatiga Y luego la enfermedad suele ser asintomática hasta que se convierte en el SIDA Si aquí hay un médico sabrá de lo que yo estoy hablando Y normalmente los síntomas incluyen cuando ya es SIDA La pérdida de peso, fiebre, dolores nocturnos, infecciones recurrentes Y la fatiga se incrementa Pero desde que hace, desde hace más o menos 35 años que se descubrió este virus Hace más de 35 años 78 millones de personas han muerto o han contraído este VIH durante todo este periodo 35 millones de personas han muerto producto de enfermedades relacionadas con el SIDA Cada semana 5500 mujeres jóvenes entre los 15 y los 24 años contraen el VIH Las mujeres y las niñas representan el 48% aproximadamente del total de las nuevas infecciones del VIH en el año 2019 Y el 77% de las nuevas infecciones del VIH fueron en Latinoamérica Pero nosotros hemos visto esta sigla el VIH es por excelencia una sigla de muerte Pero usted estará preguntando de dónde se deriva esta enfermedad o más bien cuáles pueden ser los momentos Donde se empieza a gestar esta enfermedad y estos contactos se pueden dar sexualmente Pero inician con cuando la persona es inducida en la pornografía Cuando la persona empieza a tener contacto con la pornografía Cuando la persona tiene contacto con el alcohol o con las drogas Eso produce un cóctel mortífero que termina llevándose a la persona o contrayendo este virus Causante de muerte producto del homosexualismo, el adulterio, la fornicación y de todo este desorden sexual Por el cual se contagian Vivir a consideración de lo que nosotros creemos Es lo que muchas veces nos ha pasado factura Y hoy les voy a comentar en qué me pasó factura a mí muchas cosas Y a unos hombres de la Biblia Y por eso en la mayoría de las veces nosotros tomamos decisiones Y no nos damos el trabajo, no tomamos el trabajo de poder decir O de investigar si esa decisión que vamos a tomar nos conviene o no Muchas veces nosotros hemos tomado decisiones en la vida Que traen resultados que son fluctuantes Unas veces estamos arriba, otras veces estamos abajo Y a veces nosotros no entendemos por qué estas decisiones Por qué nos pasan esto y simplemente es porque Esas decisiones que tomamos no están dentro del plan original de Dios Pero existen varias situaciones en la vida Que nos permite empezar bien el camino Si tal vez usted ha tenido oportunidades en la vida Donde usted ha iniciado bien Pero sin embargo nuestra terquedad y el deseo de vivir Como a nosotros nos place, nos termina metiendo en situaciones A veces que no tienen salida Y me llama la atención los datos estadísticos que les acabo de mencionar Porque el 80% de las personas que fueron infectadas por el VIH Conocían su estado serológico Le voy a explicar qué es el estado serológico El estado serológico es el estado en el cual una persona Tiene o no tiene anticuerpos detectables Contra un antígeno específico Me explico Como cuando usted lo vacuna ¿Cierto? Un antígeno es una sustancia al introducirse en el organismo Induce en este una respuesta inmunitaria Estos exámenes medidos con un análisis de sangre Que es una prueba serológica Esta es la explicación científica Por ejemplo el resultado del VIH cero positivo Significa que una persona tiene anticuerpos detectables Y un resultado cero negativo Significa que una persona no tiene anticuerpos detectables Contra el VIH Y la estadística marca que el 80% de estas personas Sabían de su estado Y Santiago 4.17 dice lo siguiente Recuerde que es pecado saber hacerlo bueno Y no hacerlo Y en la vida normal también nos pasa a veces Factura como se los estoy diciendo Sabemos cuál puede ser el resultado de una decisión Familiar, profesional, ministerial Cualquier tipo de decisión que usted vaya a tomar Pero nosotros a veces somos duros de servir Somos tercos Rompemos la calle por el medio Como decía mi mamá O como dice Y sabe por qué pasa eso Porque creemos que somos inmunes A los resultados De esa toma de decisión Causados por esa decisión Que vamos a tomar Pero hay varios hombres en la Biblia En la historia bíblica Cuando usted y yo estudiamos la historia bíblica De grandes hombres Usted y yo nos podemos encontrar Que dos tercios de esos hombres Pudieron empezar bien Pero no terminaron muy bien Que digamos Fíjese que en el capítulo 6 de jueces Nos habla de la historia de Gedeón Le voy a hablar de dos hombres Inicialmente Gedeón y Sansón Lo voy a contextualizar Gedeón En el capítulo 6 de jueces Dice que resulta que el pueblo de Israel Se había Había fallado en contra de Dios Había hecho lo malo Ante los ojos de Dios Y Dios lo había entregado Siete años Ante los madianitas Y era tanta la opresión Que cuando atacaban Al pueblo de Israel Destruían todos sus bienes Destruían sus cosechas Destruían sus ganados Destruían todas las propiedades Que tenían Y un día Se le apareció el ángel de Jehová A Gedeón Y empieza una conversación Entre ellos dos Y Gedeón le pregunta Bueno ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué es que nosotros No vemos lo que nuestros Antepasados no cuentan? Resulta que nuestros padres Nos cuentan de unas maravillas Y de unas promesas Y nada que eso ocurre Y resulta que Gedeón le dice ¿Dónde están esas promesas? ¿Dónde están esas maravillas Que nos habían prometido? Y resulta que Gedeón tenía que ir a la guerra Tenía que ir a defender al pueblo Tenía que libertar Al pueblo de Israel Frente a los madianitas Y Gedeón Cuando el ángel de Jehová Le responde Le dice Vea mijito Va a ir a la guerra Vaya sin miedo Que lo estoy mandando yo La firma de firma Lo está mandando a la guerra Así que No me ponga excusas Pero sin embargo Este muchacho Muy parecido a nosotros Sacó dos excusas ¿Cuáles fueron? La primera Yo soy el menor de mi casa Y segunda Somos de una familia Muy pobre Típico También nos pasa a nosotros Inmediatamente Cuando Dios lo llama Y le entrega Una misión importante Sacó dos excusas Dios estaba en el asunto Pero Diciéndole Gedeón A Dios Estas excusas Sin embargo La Biblia resalta Que Gedeón Obedecía En todo Lo que Dios Le mandaba Y pasa Que cuando Gedeón Hablaba con Dios Cuando tiene Este acercamiento Él le obedece Y le dice Quienes son los que Van a ir a la guerra Con él Y si Él Toma el llamado De Dios Va a la guerra Y termina venciendo A los A los madianitas Pero entonces Le voy a hablar De cómo fue El principio de Gedeón Y cómo fue El final De la carrera De Gedeón El principio de Gedeón Fue lo siguiente Escogido por Dios Aborrecía a los ídolos Tuvo una visión Angélica Porque estuvo Con un ángel De Dios Destruyó ídolos Y fue un gran Libertador Oh sorpresa Al final De la carrera De Gedeón Fue rechazado Por Dios Después de aborrecer Los ídolos Terminó haciendo Uno Hizo pecar Al pueblo De Israel Se convirtió En una piedra De tropiezo Y su bien Terminó arruinado Por su maldad Número uno Gedeón Tuvo un principio Tuvo un final No como lo esperábamos Segundo hombre Sansón Resulta que El pueblo de Israel Nuevamente había hecho Lo malo Ante los ojos De Dios Y ocurre que Gedeón Perdón Que Sansón Dios entrega A los israelitas 40 años En manos De los filisteos Pero resulta Que en aquella tierra Había un hombre Que se llamaba Manoa Este hombre Tenía su esposa Y su esposa Era estéril Pero el ángel De Jehová Se le aparece Y le dice Vas a concebir Un hijo Y ese hijo Fue Sansón Y ese será Nazareo O sea apartado Para Dios Como lo es usted Y como lo soy yo Desde el inicio Si Pero resulta Que Cuando Dios Estaba en el asunto Como lo estuvo Con Gedeón Iba a salvar El pueblo Mandó a Sansón A que Salvara el pueblo De manos De los filisteos Y la Biblia Registra lo siguiente Que cuando Sansón creció Jehová Lo bendijo Pero así Como Gedeón Sansón tuvo Un principio En su carrera Pero también Tuvo un final Y el principio De Sansón Fue el siguiente Dedicado a Dios Fue un gran guerrero Sumamente fuerte Mató a miles De soldados Fue un hombre De fe Mató un león Rompió cuerda Fuertes Y destruyó Las puertas De Gaza Pero oh sorpresa El final De Sansón Perdió La dedicación A Dios Fue engañado Por una mujer Le arrancaron Los ojos Fue ridiculizado Nunca cumplió Su potencial Fue burlado Abandonado Por el Señor Encarcelado Sansón Perdió La unción Por un lado Quiero comentarle Lo siguiente Gedeón Fue un hombre Lleno de inseguridades Este hombre Puso a prueba Muchas veces A Dios Y no está mal Cuando oramos Y le decimos A Dios Señor Confírmame Está bien Pero este Le puso Cinco mil pruebas Y muchas pruebas Y cuando estaban Ahí reunidos No te vayas a ir Que voy a ir Por el holocausto Para ofrecérselo Al Señor Y yo me imagino El Señor Rascándose la cabeza Y diciendo Pero mijo Pero no te estás Dando cuenta Que soy yo Que estoy en el tema Y Eso pasa Comúnmente Y es por eso Fue el final De Gedeón Como dice el dicho Desde el desayuno Se sabe cómo va a ser El almuerzo Y por el otro lado Estaba Sansón Un hombre Con exceso De confianza Un hombre Que jugaba Con candela Todo el tiempo Pero un hombre Que abusaba De la gracia Y el favor De Dios Era un hombre Que conocía Cuál era el camino Pero este hombre Siempre anteponía Su pensamiento Y sus deseos Carnales Estaban por encima De todo Sus necesidades Era lo primero Para él Y siempre dejaba De lado La dirección Que Dios le ha dado Y yo estoy seguro Que estas personas Que conocían Su estado serológico Como se lo comenté Ahoritica Este 80% A nivel mundial Estas personas Yo pienso que O estoy casi seguro Que no era el final Que Dios quería Para ellos Porque estas personas Sufren mucho Viven una vida De tormento Y mueren muy feo Y yo pienso que Dios no quería Que ese fuera Su final Pero sabes Por qué Fracasan muchas personas O por qué Hemos fracasado En muchas cosas Porque en cierto modo Se diluye La visión original Que nos impulsaba Iniciamos el camino De una manera Pero terminamos Siendo movidos Por otras Entre esas Nuestros resultados Nuestros logros Nuestros éxitos Personales Nos terminan Distorsionando La visión original Que Dios tenía De nosotros Porque sabe Que el ser humano Sabe cuando Una decisión O un comportamiento Tiene fundamento O no Usted y yo Lo sabemos Porque No tenemos La La habilidad Digámoslo O el carácter Suficiente Para ponerle Freno A las decisiones Que nosotros Sabemos Que no tienen Sentido Mire Le voy a decir Algo Yo llegué En el año 2011 Fue O 10 A Paraguay 11 Tuvimos Yo fui a jugar A uno de los clubes Más importantes Del continente Llegué ahí A Paraguay Y cuando llegué A jugar Me di cuenta Del fenómeno social Que era ese club El 80 90% De los habitantes De ese país Eran hinchas De ese club Y la verdad Mi esposa Y yo siempre Habíamos orado Por una gran oportunidad En el extranjero Se había convertido En una meta Personal Familiar Profesional Y era algo En lo que Nosotros siempre Estábamos Atentos Orábamos mucho De esto Y un día Me llaman Para decirme Que tengo la posibilidad De ir a este club Y se me hizo agua La boca Cuando me comentaron Acerca de las condiciones Porque Era nuestra gran Oportunidad De poder militar En uno de los clubes Más importantes Del continente Pero resulta Que llegué al país La prensa Toda me buscaba La prensa Me quería Querían hablar Conmigo La gente tenía Un cariño especial Yo no sabía Por qué Pero la gente Quería estar Veíamos la mano De Dios Y se empezaron A ver aspectos Importantes En nuestra vida En todos los frentes En conclusión Estábamos felices Y como le dije Ahorita Era la bendición Pero Hubo algo Que me pasó Factura A Sansón Le pasó Factura Su exceso De confianza A Gedeón Le pasó Factura El creerse Menos Que los demás Y como dijo Mi esposa El miércoles Pasado A mí Me pasó Factura El manejo De las relaciones Interpersonales Algo Algo difícil Para mí En aquel momento Dificilísimo Porque yo soy Un hombre alegre Los que me conocen Saben que yo hablo Todo el tiempo Charlo Me río Y así como ustedes Me ven Pero sin embargo No caí bien En el equipo No caí bien Con mis compañeros De trabajo Fue algo difícil Y tuve un problema Gigante Con uno de los jugadores Más referentes Del equipo Tuve Inconvenientes Con mis compañeros Con mis compatriotas Me dejaron de hablar En un tiempo Y no supe darle Un manejo adecuado A las relaciones Interpersonales Tanto así Que eso afectó A mi esposa Porque a nosotros Después no nos invitaban A las reuniones Que hacían Los cumpleaños Nos aislaron Totalmente Y terminamos solos Terminamos solos En un país Que no era el nuestro Y como le decía Ahorita Me enfrenté Con los íconos Del plantel El manejo De las relaciones Interpersonales Para mi no fue Lo mejor En aquella época Después vino El declive Después vino Una lesión Después vino Me envasaron De suplente Y aquel momento Que se veía Súper bien En el inicio Aquel momento Tan bueno En el inicio Que parecía Estar bien El asesor Jurídico Del presidente Me había dicho Ya estamos tratando De negociar Tus derechos Para que te quedes Aquí mucho tiempo Con nosotros Eso No se dio Porque precisamente El manejo Que yo le di Al interior Del equipo Con mis relaciones Interpersonales No fue El mejor Y que pasó Me terminaron Echando Me terminaron Debiendo Unos meses De trabajo Después por la misericordia De Dios Por allá lo recuperé Pero lo triste De todo No es esa historia Lo triste De todo Es que cinco Años atrás En el año 2006 Me había pasado Una situación Similar Dentro de un Plantel Que yo había Estado No aprendí Seguía en lo Mismo Había tenido Inicios Muy buenos Pero finales Muy malos Como me pasó A mí Le pasó También a estos Hombres Como les decía Ahoritica A Gedeón Fue su Inseguridad A Sansón Su exceso De confianza Y a mí Algo como No saber Relacionarme Como dice el dicho Más fácil Un resbalón Con el pie Que con la lengua Eso me pasó A mí Y puede que Tal vez a usted No le haya pasado Ninguna de estas Tres cosas Pero yo lo quiero Retar en esta noche Para que usted Se haga una pregunta Y que ha sido Aquello En lo que No me tiene En el nivel En el que yo Quiero estar Yo le hago Esa pregunta A usted hoy No me la tiene Que responder Pero al mismo tiempo Hágas el ejercicio Ahí en la mente Que ha sido Aquello Que no me ha dejado Estar en el nivel Que yo siempre He deseado A mí Me pasó Factura eso Porque yo creo Que Dios También a todos Nos ha dado Oportunidades Y hoy Le decía al pastor Hoy estoy viendo Mucha gente joven En la iglesia Y eso está bien Y es bueno Que empiecen a conocer Todo lo que Dios tiene Para nosotros Y usted se estará Preguntando Bueno y que fue Lo que pasó Entonces Que tiene que ver El VIH de Dios Con el VIH Que ahorita nos comentó Que es una sigla De muerte Bueno yo creo Que en aquel momento No implementé El VIH de Dios Que tal vez Usted se estará Preguntando Bueno cuál es El sentido Bueno ahora Le estoy diciendo Que eso Ahora le voy a explicar Más a fondo El asunto El VIH que yo le traigo Hoy es el VIH De Dios Es el VIH Que usted necesita Para que sus proyectos Este año Tengan un ascenso Un avance Y una promoción Para que su familia Lo viva Implementemos El VIH De Dios En todo lo que Hagamos Que fue lo que A mí me faltó Implementar En aquella época Y que yo sé Que hoy Usted y yo Lo necesitamos Necesitamos Dar tres pasos Importantes Para poder entender El VIH De Dios Amén Denle un aplauso Al Señor Por favor Necesitamos Entonces Dar estos tres pasos Para poder ver El fruto Que necesitamos Y implementar El VIH De Dios Es el primero La B De ver De ver que De ver Con los ojos De Jesús Cualquier adversidad Que tengamos Punto número uno Necesitamos Ver con los ojos De Jesús Cualquier adversidad Que tengamos Como así El primer paso Que tenemos Que tomar Para este 2021 Es ver las cosas Como Jesús Las ve Y sabe que Mire Que nosotros Seguramente En algún momento Hemos tenido La posibilidad De verlo Como Jesús Nos ve O ver Las cosas Como Él quiere Que las veamos Pero nosotros Hemos sido tercos Como lo mencionaba Ahorita O muy llevados De nuestro parecer Y las decisiones No terminan Siendo las mejores Mateo 6 31 al 33 Presten la atención Mire lo que dice No os afanéis Pues diciendo Que comeremos O que beberemos O que vestiremos Porque los gentiles Buscan todas estas cosas Pero vuestro Padre Celestial Sabe de que tienes Necesidad Sabes que tienes Necesidad De todas estas cosas Buscar primeramente El reino de Dios Y su justicia Y el resto De cosas Serán añadidas Y lo primero Que hacía Jesús Era ir a la presencia De Dios Lo primero Que hacía Jesús Era orar al Padre Porque después De ahí Él salía Full HD Viendo todo Como el Padre Le había dicho Lo hizo en el Getsemaní Lo hizo cuando ayunó 40 días Lo hizo por sus discípulos Y lo hizo En aquel momento Como en Juan 17 23 Cuando le dice Señor permite Que alcancen La perfección En la unidad Y así el mundo Reconozca Que tú enviaste Y que los Que tú me enviaste Y que los Has amado A ellos Tal como Me has amado A mí Y hay unas Hay una cosa Y es que nosotros Muchas veces Mantenemos afanados Tal vez ustedes no Yo sí Yo sí he mantenido Mucho tiempo afanado Tal vez a ustedes No les ha pasado Fíjense que una vez Me llamaron Una persona Que me ayudó A mí en mis inicios Me llamó Un amigo Que teníamos En común Y me dice Ojo que Don Carlos Está muy enfermo Para esos días Mi papá había muerto Yo había venido Con cargado De hacer muchas cosas Estaba muy triste Y esta persona Me llamó Pila para que lo vayas A visitar Que de verdad Está muy mal Y cuál fue mi respuesta Sí yo voy Déjame tranquilo Que en estos días voy En estos días La respuesta fue Que me llamaron Don Carlos murió Y no me alcancé A despedir de él Producto de los afanes Producto de Muchas cosas Y la pregunta es Tú estás viendo Todo lo que pasa A tu alrededor Con los ojos De Jesús Una pregunta Que nosotros Nos tenemos que hacer Estamos viendo Nuestros problemas A nuestro cónyuge A nuestras familias Nuestro negocio Nos estamos viendo Como Dios los ve A nuestros hijos A nuestros hermanos Mire en estos días Cuando el pastor Me dijo Jamel Quiero que des el mensaje Y yo le dije Listo pastor No hay ningún problema A los días Me lo volví a encontrar Y me dijo Mijo Cómo vas Ya tienes el mensaje Yo sí pastor Fui a orar Y Dios me dio el mensaje El VIH de Dios Empecé a comentarle De qué se trataba Me dijo Ve que buen mensaje Yo le dije Sí cuando fui A la intimidad Ahí el Señor Me habló Entonces nosotros Tenemos lo primero Que debemos de hacer Es ver con los ojos De Jesús Cualquier situación Que se nos presente Por eso yo le digo Charles Spurgeon Decía El peor error Que comete un predicador Es subirse al púlpito A hablar de Dios Cuando ni siquiera Ha conversado con Dios Y hoy Usted tal vez En algún momento Ha sido Un canal de bendición Para una persona Y salimos a hablar Y salimos a aconsejar Y todo Cuando ni siquiera Hemos ido a la presencia De Dios A preguntarle Cómo debemos Encarar esa situación Lo segundo La I Es de impactar Y lo único Que uno De la única manera Que nosotros Podemos impactar Es con el Espíritu Santo No con vana palabrería Enredando la gente Creyéndome más santo O creyéndome Con una apariencia De piedad No, 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 no Uno impacta Con el Espíritu Santo Familia No hay otra Les ha pasado De pronto En algún momento Ver esas personas Que todo lo que hablan Es bueno Todo lo que hablan Causa gracia Donde llegan Son aceptados Todo lo que dicen Siempre cae bien Seguramente Esas personas Tendrán al Espíritu Santo Como le pasó Al apóstol Pedro Pedro fue un hombre Con el Espíritu Santo Que lo acompañó Durante todo el tiempo De su vida Este hombre Sin miedos Sin importar Su nivel educativo Sin importar Su pasado Pedro Mire lo que dice Hechos 2 Del 1 al 5 Dice Cuando llegó El día De Pentecostés Estaban todos Unánime juntos Y de repente Vino del cielo Un estruendo Como de un viento Recio Que soplaba El cual Llenó toda la casa Donde estaban sentados Y se le aparecieron Lenguas repartidas Como de fuego Asentándose Sobre cada uno De ellos Sobre cada uno De ellos Y fueron llenos Del Espíritu Santo Eso pasa En Hechos 2 Pero si usted Sigue leyendo Más adelante A lo largo Del libro Usted se va a encontrar Que posteriormente En la primera Prédica de Pedro Se convirtieron 3 mil Cuando Pedro Llega al Templo Se encuentra Un paralítico Y un hombre Que por 40 años No caminaba Pedro le dijo No tengo dinero No tengo nada Pero de lo que tengo Te doy Se paró Y ese hombre Pudo caminar También dice Que la gente Más adelante Dice que la gente Sacaba a los enfermos Para que al menos La sombra de Pedro Los pudiera tocar Si Cuando el Espíritu De Dios Está familia Tú corres A una velocidad Diferente Tú corres A un ritmo Distinto Porque el Espíritu Está Entonces Que es lo que Falta Para poder Impactar A la gente Tener Al Espíritu Santo Sabes Dios Nos va a dar A nosotros Más En la medida Que seamos Amigos Del Espíritu Santo En la medida Que tengamos Una amistad Con Él Dios Nos va a dar Más Y sabes Eso es lo único Que te va a llevar A impactar Tu círculo Tu lugar De trabajo Donde quiera Que te muevas Con los sueños Que tengas Es lo único Familia Ver con los ojos De Jesús E impactar Con el Espíritu Santo Mucha gente El pastor Lo ha contado Aquí Pastor Tú que haces En 10 años Porque has crecido Tanto Pastor Que es lo que Pasa No pasa nada Me hice amigo Del Espíritu Santo Pastor Cuál es tu estrategia No Yo me encierro Hablo con Él Y Él me Responde Y ese Espíritu Santo Hace que hoy La banda Sea escuchada A nivel Latinoamericano Eso hace Que nos vean Desde muchas Partes del mundo Hoy Por redes Sociales Eso hace Que mucha Gente Venga Y hasta Parada Quiera escuchar El servicio Eso hace Hoy aquí El Espíritu Santo Por eso Yo hoy Estoy contento Porque yo estoy Aquí parado Y hago parte Del mejor Avivamiento Que hay en este País Amén Y por último Familia La H De Hablar Tiene Mucha relación Con lo que Le comenté Anteriormente Al inicio Les dije Que yo no supe Ni cuándo Ni cómo Hablar Ni cómo Darle manejo A las relaciones Interpersonales Y eso me produjo Muchísimos Problemas Por eso Lo tercero Que necesitamos Es hablar Desde el corazón Del padre Eso Es lo que Usted y yo Necesitamos En este 2021 Y el resto De nuestra vida Para poder ver Los resultados Que esperamos Para poder Tener la vida Que queremos Para que esas Oportunidades No se nos Escapen Estos días Hablaba con mi Esposa Y yo decía Amor Te acordás La vez Que nos llamaron De aquel Equipo De Europa Y Ay Será que Si Será que Si Y se Fue Aquella vez Que tuvimos La oportunidad De comprar Un caserón Gigante Y no Pudimos O no Quisimos O se Nos escapó Hoy Yo te digo Que en la Biblia Existió Un hombre Que sus Palabras Fueron Contundentes Era un Hombre Que supo Entender Que si Sus Palabras Eran Las Mismas De Dios Su Éxito Estaba Asegurado Fue Un Hombre Que Seguramente Usted Lo ha Leído Y Hemos Hablado Muchísimo De Él Y Fue El Rey David Y Pasa Que Cuando Nosotros Hablamos Muchas Veces En Ciertas Circunstancias A la Gente No Le Gusta O Sonamos Religiosos O Sonamos Locos O No Les Parece Simplemente Pero Usted Debe Estar Convencido De Lo Que Está Hablando Lo Que El Corazón Del Padre Quiere Amén Y Quiero Que Me Acompañe A Primera De Samuel 17 Del 32 En Adelante Preste Mucha Atención Quiero Empoderarlo Con Esto Que Le Voy A Leer Porque Usted Va A Extraer El Sentido De Las Palabras Con Las Que Hablaba Quiero Que Escuche Atentamente Este Hombre Cuando Empezaba Se Vino El Momento De La Guerra Con Los Filisteos Acabamos De Decir Que Dios Los Había Entregado Cierto En aquel Momento De Sansón Pero Después La Historia Sigue Marcando Que Seguían Oprimidos Por Los Filisteos Y Llega El Momento De La Batalla Llega El Momento Donde David Está Ahí Y Dice Lo Siguiente Palabras Dejarse Intimidar Por Ese Tal Goliat Escuche Bien Como Siervo Tuyo Le Está Hablando A Saúl Yo Enfrentaré Ese Filisteo Como Decimos Aquí En Antioquia Con Humildad Pero Con Merraquera Si o No Saúl Le Contestó Cuanto Han Tenido Saúl En La Vida En Algún Momento Ojo Lo Que Dijo Saúl Tú No Puedes Salir A Enfrentar Al Dígale Que No Que Ok Ni Siquiera Oh Pues Ni Siquiera Eres Soldado Lo Descalificó De Entrada Pero Resulta Que Este No Era Gedeón Este Era David Este Era El Rey De Israel El Futuro En Aquel Momento No Era Este No Era Gedeón Que Sacó Escusita Que Decía Es que Esa Universidad No Es Para Mí Es que Esa Casa Solo Lo Pueden Comprar Un Tipo De Gente Es que Esa Empresa Es tan Grande Que Yo Creo Que A 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 Que dice además Goliat ha sido un guerrero Desde niño la, 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 puras excusas Pero ahorita el pastor Sebas en medio de La administración le dije yo a mi esposa Se conectó con mi predica sin saberlo Él decía persiste, persiste, persiste y El versículo 34 dice pero David insistió David qué? David insistió y dijo cuando Cuido el rebaño de mi papá viene el león Viene el oso viene a llevarse una de las Ovejas yo lo persigo lo ataco y recupero la Oveja el animal salvaje me brinca pero lo Agarro de la piel debajo del hocico y lo Golpeo hasta matarlo así que maté un león Y un oso y así mataré a este filisteo Pagano palabra de David el rey Israel Futuro pequeñito joven la armadura no le Servía descalificado por Saúl pero él Sabía el premio que estaban ofreciendo Uno, dos sabía de dónde venía tenía claro Quién era y yo quiero que usted sienta el Poder de las palabras de David no sé si Estoy muy emocionado que bueno denle un Aplauso al Señor entonces Y mire cómo va David esto no termina Morirá por haberse burlado del ejército Del Dios viviente el Señor me salvó del León y del oso y también me salvará de Este filisteo a mí a Jamel Ramos me atacó La ruina de niño me atacó la burla y el Rechazo me atacó el robo me atacó la Desaprobación de mis compañeros que no Creían cuando un club me vino a contratar El Señor a mí me salvó de esos osos y de Esos leones y hoy tengo el privilegio de Servirle con mi familia al Señor Hoy tengo el privilegio de decirle a Usted que yo fui una persona que venció A esos gigantes pero llega el momento Histórico vamos seguimos en la historia Llega el momento histórico donde Goliat intenta intimidar a David primero Fue Saúl que tal donde David no tenga Su identidad bien clara hoy la palabra De conocimiento fue el rechazo la Desaprobación que tal donde David no Tenga su identidad bien clara porque ya Fue Saúl y ahora viene Goliat y este Respondió del versículo 46 en adelante Dice Hoy dale la marcha dale la marcha hoy Mismo el Señor no te hoy mismo el Señor No te dará escapatoria hoy te mataré y te Cortaré la cabeza daré tu cadáver a los Animales salvajes y a las aves de rapiña y Lo mismo haremos con todos los demás Filisteos y todos sabrán que hay un Dios En Israel todos los que se encuentran Reunidos aquí sabrán todos los de aquí Sabrán que el Señor no necesita espadas Ni lanzas para salvar el pueblo La batalla es del Señor tengo la piel Y sabes de que empecé a leer a David yo no Sé cómo estará usted y él nos ayudará a Derrotarlos a todos ustedes filisteos así Dijo David Familia yo veo en David un convencimiento en Sus palabras veo en David una firmeza de Quien era él en Dios veo en David una Certeza de que todo lo que él hablaba Tenía el respaldo y la aprobación de Dios David no hablaba con dudas David no Maquillaba lo que decía David siempre Habló con convicción David siempre supo Donde estaba él familia los vencedores Somos los que escribimos la historia y Usted hoy ha vencido la enfermedad la Ruina la escasez la pobreza hoy usted Está escribiendo su historia usted es un Vencedor créalo Mire Yo me rompí la rodilla tres veces y el Enemigo me quiso destruir pero como le Dije ahorita hoy estoy parado sirviéndole Al Señor en frente con mi familia saliendo Adelante pasamos por desierto sí sí claro ya Tenemos la espalda tenemos callo para no Cometer los mismos errores tuvimos un Buen inicio tal vez tuvimos traspiés pero Queremos que nuestro final sea diferente Queremos que nuestra historia sea Distinta por eso este año familia para Que sea el año del avance usted tiene que Ver con los ojos de Jesús para que este Año sea el año del ascenso usted tiene Que impactar con el poder del Espíritu Santo y para que este año sea el año de La promoción usted tiene que tener Palabras todos los días que vengan desde El corazón del padre por eso familia Hay una frase que me gustó muchísimo que Dice la biblia en la memoria es mejor que La biblia en la biblia en el papel Proverbios 3 5 dice fíjate de Jehová de Todo tu corazón y no te apoyes en tu Propia prudencia familia hoy usted vino a Escuchar un mensaje y Dios lo está Devolviendo a casa diciéndole que sí tal Vez usted tuvo alguna decisión Que no fue la mejor pero hoy usted está Conociendo nuevamente el camino para Poder tener el avance el ascenso y la Promoción que espera hoy usted se va a ir Convencido a casa de que Dios está en el Asunto de que usted ha tenido un inicio Bueno de que tal vez hemos cometido Errores pero Dios está Dios promueve Dios asciende Dios da avance así con la Firmeza que lo hizo David libertó y Entregó la cabeza del gigante que lo Oprimía hoy usted le está cortando la Cabeza al gigante porque seguramente Hoy yo le oro a Dios que usted después Que salga por esa puerta usted va a estar Hoy más empoderado de la palabra de Dios Hecha vida en su corazón dele un aplauso Al señor Póngase sobre sus pies por favor Yo les dije que este era un mensaje de Parte del cielo El VIH como les dije al inicio es una Sigla de muerte donde usted la ve o Quien usted ve que le diagnosticaron VIH Usted dice está frito no tiene esperanza Pero hoy hemos conocido la vida que es La que Jesús, la que Dios, el Padre y el Espíritu Santo siempre nos quiere traer Hoy te damos gracias Señor por este Mensaje y te adoramos precioso Rey En esta hora Señor Acércanos a ti No te vayas te adelamos más Nos costamos en tu altar Que tu gloria llene este lugar No pararemos de buscar nuestra mayor necesidad Eres tú Eres tú Eres tú Hasta que tu gloria nos consuma Hasta que tu gloria nos consuma Adoraremos Venidos En esta hora Señor Acércanos a ti Acércanos a ti No te vayas te adelamos más Les across estamos en tu altar Que tu gloria llen-se de lugar No pagaremos de buscar nuestra mayor necesidad Eres tú Pensás que a Dios queremos más Inunda todo este lugar de ti Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos Hasta que tu gloria nos consuma, adoraremos Padre y oramos en esta noche Señor para que todo el tiempo veamos las cosas como tú las ves mi Rey Para que todo lo que nosotros hablemos penetre en los corazones e impacte a aquellas personas que están necesitadas de ti mi Rey Y hoy nos vamos a casa Señor creyendo que cada una de nuestras palabras de hoy en adelante viene de ti mi Rey Viene del Padre revelada a nosotros Padre bendícelos con bendición abundante Con un tiempo mayor en tu intimidad Bendícelos Señor tú que eres el Dios Santísimo Con el fuego del Espíritu Y bendícelos Señor con gracia y favor Y con la multiplicación Señor De la bendición que has preparado desde el primer día Desde el vientre de su madre Señor bendícelos, te damos gracias Y te damos este fuerte aplauso solo a ti mi Rey Y en el nombre de Jesús Muchas gracias Las pérdidas de la infancia ocasionan vacíos que a futuro son perjudiciales para el crecimiento y formación del niño Mi nombre es Sebastián Echeverry, tengo 21 años Tuve una infancia muy bonita hasta los 6 años Que a causa de una leucemia muere mi madre Desde ese momento quedo a cargo de una tía que tomó el rol de madre Pero ahí en ese momento mi vida se partió en dos A partir de ese momento ya mi vida cambió Ya me sentía un poco más triste Me sentía solo, como vacío Y pues en muchos momentos no me gustaba salir a jugar con mis amigos Como un niño, como aislado del mundo Como con muchos temores En el colegio pues fui un joven distraído Pues cansón, no me gustaba estudiar, no me gustaba ir al colegio Y empecé a relacionarme y a tener malas amistades Lo que me llevaron a conocer del mundo de las drogas Desde muy temprana edad, desde los 13 años A consumir marihuana, a tomar pastillas Y pues eso fue algo que sentía muchas cosas dentro de mí Las malas decisiones que tomó Sebastián Buscando llenar la ausencia de su madre Lo llevarían a caer en pozos profundos Que traerían dolor y desespero Iba sintiendo como más temor a salir adelante Como a triunfar Como solamente podría refugiarme como en las drogas Como para estar bien Como para sentirme bien Un día, ya teniendo 20 años En medio de una drogada muy fuerte que tuve Yo, encerrado en un cuarto de un hotel Le decía al señor Señor, yo quiero cambiar Yo quiero, no quiero seguir así Quiero llevar una vida diferente De los 17 a los 18 años Tuve una vida de mucho licor De fiestas, de drogas De mucho desenfreno y moralidad sexual En mi vida sentimental Pues yo pensaba que la aprobación o el amor de una mujer Lo complacía pues nada más teniendo relaciones sexuales Entonces eso me llevó a tener como un desorden sexual Que llegaba y usaba a las mujeres como teniendo una relación sexual Y ya, pues pensaba que así me sentía bien Y pues que me sentía feliz Yo le pedía a Dios que se acordara pues de mí Que cambiara mi vida O que si no eran los planes de él Pues que me llevara con él Dios siempre nos alcanza cuando queremos huir Y Sebastián aceptó que solo él tiene el control Tuve ya después otra drogada muy fuerte Que ya eso me llevó a un hospital A causa de eso, de tantas drogas De tanto químico Porque ya ahí si no era solamente marihuana Sino que era drogas sintéticas Era tusi, éstasis, muchas cosas Entonces eso dañó mi cerebro Y causó en mí una crisis de esquizofrenia Lo que me llevó a estar internado unos días En una clínica de reposo Que estuve pues allí muy mal Estuve al borde de la muerte y de la vida Y pues ya mi mente estaba comenzando a cambiar Y quería pues llevar como una vida diferente Como buscar de Dios La libertad y la victoria está en Jesús Él puede restaurar un corazón roto Y nos pone en el lugar adecuado Para la gloria de Dios Tengo una tía que es cristiana Y asiste a la iglesia SOS Ella pues me trajo a este lugar Al principio pues tenía como temor Y a la vez pues tenía como expectativa Desde el momento que entré a este lugar Sentí paz Cuando empezó a cantar la banda Empezaron a adorar, a alabar Pues yo ya me sentía como diferente Como lleno de fuerzas Como con un motivo de salir adelante De vivir la vida Y yo veía que el pastor decía Que pasaran al frente las personas Que tenían como espíritu de temor Y un espíritu de muerte Y pues yo veía que la gente pasaba Y yo tomé como esa palabra para mí Pero como era mi primer día Pues estaba un poco asustado Porque veía que la gente pues caía al suelo Unos lloraban, otros gritaban Entonces pues yo pensaba que algo de eso Me iba a pasar a mí Y que pues era algo malo Tomé la valentía y pues pasé al frente Y desde el momento que la pastora Empezó a orar por mí Yo sentí como una paz Como alegría, como gozo Ahí empecé pues mi proceso en la iglesia Me inscribieron a un grupo ADN Para el mes de marzo Fui al encuentro En ese encuentro pues Fui libre de muchas cosas Que obviamente pues sentía Y traía desde el pasado Recibí promesas de Dios Y ahí me di cuenta Comprendí que tenía un llamado Que tenía un propósito Dios conmigo Aquí en la tierra Empezó el proceso Aquí en la iglesia Empecé a estudiar en las escuelas de liderazgo En medio del proceso que había llevado Por lo de las drogas y la esquizofrenia Que me diagnosticaron a mí Yo debía de tomar medicamentos de por vida Decía el médico, el psiquiatra Yo no quería como, yo no aceptaba eso Yo oraba todos los días Para que me quitaran esos medicamentos Para que cancelaran esos medicamentos de mi vida Sentía que Dios ya había hecho la sanidad en mí En junio tenía que ir a una cita Y pues me dijeron Ah no, ya no tienes que tomar estas pastillas Pero te tienes que tomar estas gotas Para poder conciliar el sueño Entonces yo decía, no, pero como así Todavía tengo que tomar gotas Yo ya quiero tener pues Como una vida diferente Como una persona normal Y yo seguía en el lugar secreto En la intimidad Hablando con Dios Hablando con el Espíritu Santo Para que cambiara esto en mi vida Ya en octubre fui a una cita Y ya para la gloria de Dios El doctor me dijo Que ya no debía de tomar ningún medicamento Sé que no lo puedo hacer Y que no puedo volver atrás Y para la gloria de Dios Ya llevo un año sin consumir drogas Los vacíos de mi corazón se han ido He estado más tranquilo Me siento feliz viniendo a la iglesia En octubre después de eso Empecé a servir acá en la iglesia Que eso fue algo que me gustó mucho Que me ha gustado mucho Y ha sido una experiencia muy bonita Porque pues cada vez que uno viene aquí a la iglesia Cada vez que uno viene a servir Uno pues lo hace con amor Lo hace como con deseos Y sabe que le está entregando lo mejor Al que da lo mejor por todos nosotros La vida es muy diferente Desde que empezamos a buscar de Dios En que nos acercamos a Él Y Él se acerca a nosotros Y mis sueños cumplidos En el 2020 Fueron pues Haber dejado las drogas Haber cambiado mi vida Pues no tomar esos medicamentos Porque era algo que decían Que ya era de por vida Y yo cuando venía acá a la iglesia Yo veía pues que Los servidores y todos Y los pastores Eran como una familia Y pues yo quería Pertenecer como a esa familia Y ser como más íntimo En este lugar Así que yo le pedí a Dios Que quería servir Que quería servir aquí en la iglesia Y ese fue otro De mis sueños cumplidos Poder servir aquí En la iglesia de SOS Dios en este tiempo Me ha dado lo necesario Me ha sustentado Y yo sé que Si Él me pidió Que entregara ese negocio Es porque Una bendición más grande Trae para mí Yo sé que en estos momentos El mundo le ofrece A muchos jóvenes Lo que me ofreció a mí En un pasado Y están viviendo La misma situación Que yo viví Hace unos años Y pues yo quiero Darle un mensaje A todos esos jóvenes Y a todas esas personas Que están pasando Por esa situación Que no luchen En sus fuerzas Sino que dejen Todo En manos de Dios Que si Él Fue capaz De sacarme de allí Si Él fue capaz De sanarme De darme promesas De entregarme Tantas cosas buenas Como no lo puede hacer Con ustedes Sebastián Hoy disfruta Del amor Y compañía de Dios Es un hombre libre Y goza de buena salud ¿Hasta cuándo Vas a esperar Para ser libre? ¿Quieres disfrutar Del inmenso amor de Dios? Te invitamos a SOS Un lugar En donde Lo sobrenatural Es natural Quiero estar siempre a tu lado Compartir contigo a diario Que tu mano